Hola, buenos días panitas, pues el vlog de hoy quería que fuera algo distinto y es un mal día conmigo en Andorra ya que pues el día de cada día, obviamente al tener que trabajar y todo, pues no es como lo más perfecto posible así que nada, que acaba de llegar a casa, que suelo llegar sobre las 3 de la tarde después de trabajar me he hecho una comida algo rápida y pues así es como normalmente pasó pues lo que sería un día de cada día mientras estoy trabajando y pues no tengo ningún plan últimamente la verdad es que no sé por qué es exactamente, sí que me va bastante a épocas estoy bastante cansada, así que normalmente después de comer como que me hago una mini siesta si no es que he planeado nada para ese día así que bueno, me hago la siesta y cuando me levanto voy a ordenar un poco las cosas porque la verdad es que esto es una gran diferencia que noté cuando me fui a vivir sola y es que las cosas obviamente no se ordenan solas así que es muchísimo mejor ordenarlas al momento de cuando pues se han usado y entonces pues aquí ordeno todo lo que he ensuciado y vamos a arreglarnos el pelo aquí normalmente pues si tendría algún plan o algo me maquillaría también pero últimamente estoy intentando usar el menos maquillaje posible para intentar pues aceptarme también a mí misma ya que todos tenemos complejos y pues los solemos cubrir con maquillaje así que últimamente estoy intentando evitar eso también para ayudar a la piel así que hago mi rutina capilar ordeno un poco la cama y tal para que se vea muchísimo más ordenada porque pues obviamente si no pues da bastante mala imagen así que pues nada, aquí ordeno un poco la cama si hay alguna botella o algo de la noche anterior que haya acabado pues la recojo también y el cable muy importante, mi madre cuando era pequeña siempre me metió en la cabeza de que los cables siempre si no se usan se desenchufan así que si me he olvidado de alguno lo desenchufo al momento a ti tenía que hacer algún recado así que básicamente tenía que ir a comprar comida y tal me pongo ropa cómoda y después me dirigí al padel la verdad es que hoy era un día bastante soleado y pues aquí tenemos un poco del padelcito que nos gusta posteriormente a esto pues teníamos juegos de mesa que la verdad es que últimamente estoy viciadísima muchísimos juegos de mesa y me gusta muchísimo así que luego habíamos quedado para jugar a la Switch y para jugar a juegos de mesa también y posteriormente ver una peli que literalmente son los mejores planes para hacer cuando estás por casa y luego ya pues era hora de dormir así que nos arreglamos y buenas noches y pues nada ya para acabar el vídeo aquí la monica del futuro obviamente sin maquillar tampoco y es que quería hacer un poco un disclaimer y es que literalmente la vida de la mayoría de influencers barra personajes públicos que muestran su vida como que son perfectas no lo son así que obviamente no os tenéis que comparar por ellos porque obviamente hacen este contenido dirigido a un público que les gusta entonces normalmente no es que graben su día a día sino que hacen cosas simplemente por grabarlas no son cosas que igualmente hubieran hecho si no las hubieran grabado así que sí la verdad es que aunque parece como súper guay no eso de wow no sé qué es que esos influencers están siempre haciendo no sé qué evento tal no sé qué súper arreglados para nada eso está súper lejos de la realidad y creo que es algo que pues poco a poco se va sabiendo mejor ¿no? y eso pues me alegra muchísimo de que estemos dando esos pasos pero sí, nunca viene mal un recordatorio así que así que aquí con mis pintas de cuando no grabo pues muchísimas gracias a todos por ver este vídeo dale like si os ha gustado, suscríbete y comenta qué próximo vídeo te gustaría ver nos vemos, adiós